¿Crees que nada tiene sentido? ¿Crees que todo lo que hacías es tan solo espuma que al soplar desvanecerá sin dejar rastro? Porque tu corazón está sediento de amor, pide con locura que alguien le ame, que alguien le proteja. Ese alguien, ese amor necesitado, no lo encuentras y hasta dudas que exista. Desconsolado y hundido en tu triste soledad, llora tu alma incansablemente, suplicando que todos esos recuerdos de tu maldad marchen de tu mente. Pero cuando crees que todo está perdido, cuando crees que para ti no hay perdón, un sentimiento de sosiego acapara tu corazón, te sientes protegido por un manto querido y consolado. Como las hojas que se llevan el viento, el olor desaparece de ti. Tu alma salta de júbilo, tus ojos brillan de alegría y una leve sonrisa aparece en tu rostro. La cálida brisa del amor, la cálida brisa de la dicha, rosa tu desfalido corazón y enciende en él la ilusión de vivir. Siéntese la ropa del Señor, su querer inmenso y su perdón. Notas el consuelo divino, la paz y el cariño del Salvador. Sumergido en estas sensaciones, tu vida decide cambiar, tomar otra dirección y aferrarte al amor de Dios, vivir para darle gloria, para hacerle feliz y ser feliz junto a él. ¡Suscríbete al canal!